¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Forza Menta, una de las mentas poderosas de Plantas Contra Zombies 2. ¡Suscríbete! ¡Y reforzaré tu fuerza! ¡Como hago con mis amiguitas las plantas! ¡Para acabar con esos tontos zombies! ¡Suscríbete! Pues sí amigos, haced caso a Forza Menta y suscribíos. Muy importante amiguitos, suscribíos. Ya veis que hemos empezado a dibujar a nuestra amiguita Forza Menta, una de las mentas, pues ya sabéis que hacen, que potencian al resto de las plantas. Y fijaos que, como siempre, empezamos a dibujarlo a lápiz y fijaos que lo primero que he hecho es hacer una cruz en mitad del folio. Luego he hecho un triángulo, que sería la cabeza de Forza Menta, y luego me he dedicado a dar los detalles que me faltaban. La forma básica sería un triángulo con dos hojas que hacen forma de brazos musculados, que para eso es la Forza Menta. Vamos rellenando poco a poco esos detallitos que hacen que nuestro personaje se vaya desarrollando hasta que nos quede como nosotros queremos. ¡Gracias! 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 Y, amigos, esta es una petición expresa de nuestro amigo Juan Carlos Estrella. Juan Carlos, espero que el vídeo responda a tus expectativas, ¿de acuerdo? Así que, pues eso, amigo Juan Carlos, ¡este vídeo es para ti! ¡Gracias! 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 Y a la hora de dar al color, amiguitos, reconozco que cuando tenemos una planta o cualquier cosa que esté dibujando, si lo extrapolamos a otros factores, en el que hay un solo color, pues la verdad es que me cuesta un poquito más, porque me gustan más las cosas coloridas, con variadas, sobre todo con colores más cálidos y tal, pero bueno, en este caso, la gran dificultad del color de la forza menta se origina por la extensión del verde que hay. Hacer un verde con rotulador, que es lo que suelo utilizar habitualmente para dibujar nuestros vídeos, nuestros dibujos de plantas contra zombies, pues es un tanto arriesgado, así que he decidido dar la base con acuarela, la base de verde, la base total con acuarela y pinceles, y luego lo que haremos es poquito a poquito irlo perfilando con lápices de colores, hasta intentar, espero conseguirlo, dar la personalidad adecuada a forza menta, amiguitos. ¡Gracias! Ya estamos aquí, preparados para el combate, a reforzarlo todo. Bien, amiguitos, pues aquí tenemos a forza menta, una de las plantas menta poderosas, que refuerzan todo lo que pillan y más, para acabar con los odiosos zombies. Espero que el vídeo os haya gustado, amiguitos, si es así, por favor, dadle a me gusta, no se os olvide suscribiros, que es totalmente gratis, si, si, ningún compromiso y no cuesta nada, suscribíos, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!